Y ya estamos de vuelta a nuestro día. Muchísimas gracias por quedarse aquí y seguir disfrutando de nuestro día. Ya está con nosotros Gladys Sevillaseñor, con quien desde luego tengo el gusto de presentar y un tema muy interesante. Presten mucha atención porque la protección de tu comunicación desde, presta atención, el segundo chakra. ¿Cómo estás Gladys? Hola, muy bien, muchas gracias. Muy agradecida de estar aquí. Vamos a ir a hacerlo más. Es muy extenso. Este chakra es muy extenso. Es el segundo chakra. Está en tus órganos sexuales. Su elemento es el agua. Su color es el naranja. Es muy importante donde están sus órganos o sus glándulas. Son los órganos sexuales, es el riñón y la vejiga. Este punto energético es muy importante porque es tu creatividad. Es de donde estás creando, acuérdate, órganos sexuales es una creación. Entonces, desde donde tú estás creando, cuando tú tienes un segundo chakra limpio o bueno, más ligero, tu comunicación sexual es muy ligera. Tú te sientes muy relajado, te sientes tranquilo. ¿Por qué? Porque también cuando tú tienes ese segundo chakra un poquito distorsionado, te sientes con culpas, eres impaciente porque cuando lo tienes limpio, eres más paciente. Es tu creación. Entonces, es muy importante. Y hemos dicho que el primero, segundo y tercer chakra es el primer triángulo de chakras. El segundo triángulo ya es el que está para arriba. Entonces, tú puedes hacer tu comunicación. La vez pasada vimos tu comunicación de primero con garganta, que es el quinto. Y lo primero, con Anahata, que es aquí tu tercer ojo. Lo hicimos otro, que ya es tu séptimo chakra, que es como lo más espiritual. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a hacer segundo chakra con garganta. Segundo chakra con tu tercer ojo. Y segundo chakra, tu comunicación cuando ya la haces acá. Cuando tú ya la haces desde ese nivel muy espiritual, como tú ya sabes, es tu creación, tú ya tienes bien consciente tu creación. Lo que crees, creas. Así imagínate, si yo estoy pensando en algo, lo creo. ¿Sí? Cuando tú lo haces de tu segundo chakra y lo tienes limpio, tu comunicación, bueno, más ligero, tu comunicación con esta parte es como muy acertada. ¿Sí? Pero cuando tú lo haces del segundo con garganta, este es cuando te ayuda mucho para los contratos. ¿Por qué? Porque vas muy directo. ¿Sí? Y cuando tú estás con tu chakra más contaminado, es como muy... Se va más a lo sexual, más a la culpa, más a cositas así, ¿no? Entonces, les voy a explicar varios ejercicios que nos van a ayudar a trabajar ese segundo chakra. ¡Wow! Ahí viene lo bueno. Bueno, me encanta. Lo que es un ejercicio me fascina. Miren, el primero... Me voy a mover poquito. El primero, te vas a sentar. Siéntate y te vas a sentar y vas a hacer mariposa. Ahora, vas a juntar tus dos pies, ajá, y vas a hacer mariposa. Ese te va a ayudar a tu cadera, ¿sí? Ok. Abrir. Ahí te puedes hacer un minuto, comenzamos. Ahora, segundo ejercicio que vas a hacer. Te vas a ir a cuatro puntos que vas a colocar... Tú, disculpenos, nos trajimos el tapete. Vas a colocar... Muy importante este ejercicio. Se llama vaca gato y es como básico. Tu cadera, tus piernas tienen que estar a la altura de tu cadera, no cerradas ni abiertas. Tus rodillas tienen que estar bien alineadas. Ahí está un poquito desfasada la... Ahí, eso, muy bien. La base de tus manos tiene que dar a la mera... Este... A tus... A donde están tus hombros. No pueden ir hacia adelante o atrás o a los lados. Tienen que estar bien colocados. Esas son tus alineaciones de tu... De tu ejercicio. Cuando tú inhalas, elevas cabeza y va... Arqueas un poco tu columna. Y ahí, inhalo. Y luego exhalas, elevas la columna y llevas tu mentón hacia tu clavícula. Ahí es gatito. Inhala arriba. Y exhalas abajo. Eso, muy bien. Aquí tienes dos... Varias cosas. Ahí estás trabajando flexibilidad de tu columna vertebral. Pero si te das cuenta, yo te dije que uno de sus órganos es el riñón y la vejiga. Si tú estás haciendo ahí, ¿qué estás trabajando? Cuando... Ahí estás impactando riñón. ¿Sí te das cuenta? Sí. ¿Te das cuenta? Ahí estás impactando el riñón. ¡Wow! ¿Te fijas? Y aparte estás trabajando esta parte de abajo. ¿Cuánto tiempo estas repeticiones? Mira, yo lo hago así básico o un minuto. Ok. Básico. Pero ya subes a tres minutos y te vas a sentir muy, muy bien también. Ahora, no traemos el tapete, pero lo vamos a hacer en el piso normal. Te vas a bajar a cobra. Ya lo habíamos visto desde la otra semana, que también te va a ayudar al primer chakra. Vas a colocar las palmas de tus manos a la altura de tu pecho. Ok. Vas a subir a cobra. Sube. Muy importante que los talones se junten cuando estás arriba. ¿Dónde? ¿Qué estás impactando ahí? Si yo ya te había dicho que trabajas el riñón. ¿Qué estás trabajando ahí? ¿Qué estás impactando? ¡Híjole! El riñón, mira. Ajá. ¿Cómo estás impactando? Sí. Por eso esta postura te ayuda mucho para este seriño. ¡Claro! Chacra. Ahora, aquí así, cuando tú lo haces, esta parte, se siente el jaloncito. ¿Sí? Entonces, ¿sí te fijas? Sí. Ahí puedes estar. Cuando tú haces cobra, siempre tienes tus ojos abiertos. Ahora, baja y libera los pies. Subes y subes otra vez. Tocas talones y subes. Una cosa, hay personas que no pueden tocar talones porque su anatomía no se los permite. Ok. Por la rodilla más amplia o algo. No se preocupen. Pero esta es la idea, que coloques tu postura lo mejor posible. Y con esto nos ayuda, como dices, conectamos con nuestro segundo chakra. Chacra. Despertamos. Creatividad. Creatividad. La creatividad. ¡Guau! O sea... Sí. Otro ejercicio importante. Las ranas. Ya las habíamos visto. ¿Sí? Hay un ejercicio que es en Kundalini Yoga tenemos... Va a ser las ranas. Acuérdense que comiencen con 13. Pueden llegar hasta 108. Hay un ejercicio muy importante. En Kundalini Yoga tenemos dos joyas. Ok. Y esa es Satkriya. El Satkriya lo voy a ver como más despacio porque se los tengo que explicar. La postura, la respiración, todo. Es más... Pero es una joya. Es una joya de Kundalini Yoga. Yo quedé sorprendido ahorita con lo que me mencionabas de eso de la creatividad. Luego a veces es que si nos... Yo creo que tenemos bloqueado eso porque decimos, híjole, que necesitas hacer hasta un trabajo. Y no te fluye la creatividad. Estamos estancados en muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque aquí está energía estancada. Toda tu energía está estancada en tu segundo... En tu sexualidad. ¿Cómo creas con sexualidad? Bueno, es... ¿Cómo creas una... Sí, sí, claro, claro. No sé si... Fuente de vida, por así decirlo. O sea, no sé si me estoy expresando mal, la verdad. No, 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 no. Pero, este, aparte te he dicho que cuando tienes limpio estos, tu comunicación es más paciente. Tú, tú es más... Creas y lo crees y lo creas. Cuando... Sabes también que tiene este chakra. Te vas a, puedes... Cuando estás de primer, de segundo a quien te desejo, conoces muy bien las polaridades. Claro. Te das muy bien cuenta cuando estás en una polaridad y cuando estás en la otra. Entonces, te imaginas, es un... Es maravilloso este segundo chakra. Trabajarlo es algo maravilloso. Muchas gracias, Gladys, por darnos esta clase y compartirnos ahí. Presten atención que justamente ustedes lo pueden replicar en casa. ¿Dónde los encontramos? Es en Amanecer 822 en Vistas del Sol y el teléfono es 449-548-1265. Muchas gracias, Gladys. No, al contrario, te agradezco a ti. Nos vemos el próximo lunes. Sí, claro que sí. Porque no puede faltar la yoga para iniciar la semana. Y bueno, pues nos tienes una invitación muy especial. Sí, el día 9 y 10 de julio va a estar aquí mi maestro Jab y la maestra Kalian. Son mis maestros de formación en esta maravillosa tecnología. Es de estrés, pero fíjate que él está modificando mucho porque lo va a hacer más actualizado por todos los procesos que hemos vivido después de la pandemia. Entonces, el maestro Jab es uno de los maestros que estuvo con el maestro Jogi Bayan. Está súper capacitado, es training. Él es un maestro que es el único que está capacitado y formado para posturas. Vivir con él la experiencia del taller es maravilloso. La verdad es maravilloso. Dense la oportunidad de vivir dos días, dos días. Es sábado 9 de la mañana a 6 de la tarde y domingo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Casi a las dos más bien. Dense la oportunidad. De verdad, no se van a arrepentir. Les va a dar técnicas y herramientas maravillosas para poder llevar el nivel de estrés que vivimos. Bajarlo un poquito. Lo necesitamos. Mucho. Muchas gracias, Gladys. Y ahí está la invitación. Te veamos el próximo lunes. Gracias. Hasta luego. Nosotros nos vamos a una pausa, pero quédese porque continuamos todavía con muchísimo más aquí en su programa Nuestro Día. Muchas gracias.